Al gran final de nuestra función, hasta la vista todos y nada más de los artistas que hicieron posible nuestra función. A nombre de todos los artistas, a nombre de los hermanos Obiséis, pero sobre todo, y muy especialmente, a nombre de la estrella principal de nuestro espectáculo, a nombre de Chupón Cico. Gracias, chiquitaditos, financiados, todos los amantes y especiales, para que todos mis artistas, las grandes artistas, a mi querido Lopisito, de Cocolor. Ahí está, Lopisito. Seguimos el 5 de su montito, en la casa. Gracias, hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal!